En esta multiplicación de raíces observamos que ambos tienen raíz cuadrada, entonces colocamos una raíz cuadrada grande para los dos, primero viene el 6 y como se está multiplicando, acá se coloca por y ahora viene el número 12, 6 por 12 resulta 72 y 72 no tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Entonces vamos a descomponer, ¿y cómo descomponemos? ¿Cuál de ellos es el número mayor? El 12, ¿verdad? Este 12 tendrá al 6 como factor, o sea 6 por algo será 12, sí, ¿verdad? ¿6 por cuánto es 12? 6 por 2, así que en vez del 12 colocamos 6 por 2, porque 6 por 2, 12 y así hacemos que aparezca 6 y 6 por acá, ¿y para qué? Una forma es así, como son números pequeños podemos multiplicar 6 por 6, 36 por 2, ahora sí, raíz cuadrada de 36 sí es exacto, del 2 no es exacto, a ver primero, raíz de 36, 6, ahora viene la raíz de 2 que no es exacto así que continúa con su misma raíz, listo, este sería entonces el resultado final Esta multiplicación tiene como resultado 6 raíz de 2 No se olviden que siempre que haya multiplicación o división se puede colocar una raíz grande, si estuviera con sumas y restas, ahí sí, no se podría poner una raíz grande Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción, hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad